Hola amigos, vamos a comenzar dividiendo nuestro cabello de lado y de la parte de enfrente vamos a agarrar un muchacito y lo vamos a partir en tres y comenzaremos a realizar una trencita francesa como tipo diadema y la vamos a alimentar solamente de un solo lado, en este caso será del mechón que cae por la parte de la frente ahí lo vemos, lo vamos a alimentar y lo vamos a mandar a en medio, trenzado de manera clásica es importante empezar a tirar un poquito para atrás para que la trencita no quede al puro rash de la frente sino un poquito hacia atrás para que luzca un poco más como pueden ver el mechón de atrás pues pasa solo y se no lo alimento y otra vez vuelvo a alimentar el mechón que está en la parte de enfrente y lo mando al medio por encima y así me sigo hasta llegar a mi orejita y así me sigo hasta llegar a mi orejita y así me sigo hasta llegar a mi orejita cuando termines el cabello de raíz simplemente termines con una trenza sencilla y así me sigo hasta llegar a mi orejita bueno la primera opción es simplemente con una sola trenza y un pasadorcito y que te quede el cabello suelto así muy bonito una segunda opción de este mismo peinado sería la amistad otra trencita esta vez sencilla y simplemente las uniríamos puedes poner algún brochecito para que se vea muy cool fácil, ¿no? bueno el peinado dos simplemente con tu trencita de raíz en frente o sin la trenza pues nada más vamos a hacer una trencita regular esto consiste en agarrar dos mechones iguales y otro mucho más pequeño para que la trenza pues se vea un poco rara, diferente y al terminar pues vas jalando los gajos para que se mire más gordita más llamativa y sorry por el mechoncito de cabello que me quedó ahí suelto sostenemos con una bandita elástica y listo ahora voy a usar una bandita de piedrería y la misma trenza o puedes realizar otra otra más definida la vas a enroscar con pasadores pero no como una dona sino a lo ancho para que pierda la forma totalmente y se vea como un recogido muy Messi yo opté por dejar esta misma trenza pero pueden hacer otra diferente de otro estilo para ver que sale, ¿no? a mi me quedo un poco flojón pero más o menos esta es la idea cuarto look y último con esta bandita que es muy importante traer una de estas esta la compré en Exal chicas venden muchas súper bonitas vas a tomar todo tu cabello y lo vas a enroscar poquito pero hacia arriba y vas a ir apretando y el pelo que quedó listo por un lado lo vas a usar para ir escondiendo este cabello que quedó enroscado y el resto lo vas a meter ahí mismo y lo vas a esconder con el propio cabello y queda una especie de French Twist muy cool y ya saben pues con mucho pasador se sostiene de esos abiertitos que no se notan y pues el toque chic es la bandita y la trencita que viene enfrente ya saben chicas que si les gustó me pueden regalar un pulga de arriba espero que les haya gustado de veras y bueno no se olviden que tengo las redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram les dejo los enlaces en la cajita de descripción y nos vamos con los saluditos un beso ok chicas voy a comenzar con la sección de saludos como pueden ver va a ser un poquito diferente porque me brinque un video sin mandar saluditos entonces estos saludos van a ser para las chicas que dejaron su comentario en el video de la mascarilla de papaya para el crecimiento del cabello y para las que me comentaron en el video del accidente de Enrique Viles ok así que voy a comenzar a ver bueno saludos para peinados con estilo saludos amiga saludos para Sandy Martínez saludos para Sadie María dice que adoran mis videos muchas gracias amiga por el apoyo me da mucho gusto que te gusten los videos y ojalá que sigan siendo de tu agrado ok saludos para Loren Guerrero saludos hasta Colombia amiga y gracias porque te gusta mi canal aquí estoy con Marisol con mi tocada Marisol y pues saludos hasta Mérida amiga Marisol DiCaprio otra tocadita saludos amiga dice que siempre vean mis videos desde El Salvador muchas gracias un besito hasta Salvador saludos para María Hernández dice que lo va a poner en práctica lo de la mascarilla y me manda saludos desde León Guanajuato y yo le mando saludos también hasta León Guanajuato y un besito saludos para Andrea y muchas gracias por seguirme saludos para Jenny García saludos para Francis Bella ella quiere el cabello rubio harsh así como frozen pues amiga si el tinte no es suficiente y no lo quieres glitchar te recomiendo el shampoo morado este shampoo te va a ir matizando el cabello lo usas una o dos veces por semana dependiendo el resultado que quieras y te lo van a dejar muy muy parecido de veras saluditos para Mikauli Vargas saludos amiga desde Tijuana aquí estoy yo en Tijuana saludos para Marta Chinito dice que me quiere mucho ay muchas gracias un besito saludos para Marta Chinito dice ay amiga te quiero mucho mandame saluditos ok muchos saludos amiga yo también te quiero tan solo por el hecho de que me sigues tomas la malestia de ponerme un lindo comentario saludos para otra togaya Marisol en concreto es Marisol 1984 aquí está saludos para Liz Velázquez Manuela Vidales saludos hasta Colombia saludos para Guadalupe Aguilar Zárate me pregunta que si la mascarilla de papaya funciona claro que funciona pero hazla y sé constante saludos para Diana Diana y saludos para Yolanda C.E. todavía estamos con el video de la papaya también saludos especiales para Johanna Polo me dice gracias por compartir me lo voy a hacer ese remedio le voy a mandar también saluditos para Blanca Estela Pulido y su esposo Jorge Gerardo Domínguez y sus hijos Damaris Ismael y Liz Vel muchos saludos y besos y gracias por seguir mis videos un saludo cordial hasta Venezuela que lindo ya quiero conocer Venezuela y saluditos para Obro Iga ok y el bebé desde Colombia otra vez Colombia también me gustaría conocer Colombia conozco a su gente no conozco el país pero sí conozco a su gente y es gente muy muy linda saluditos también para mi amiguita Meca y Blanca Nige ok bueno saluditos para Ingrid Garro ella tenía una pregunta para mí que de hecho no la he respondido mi pregunta tengo el cabello rubio y me dicen que la papaya me puede dejar el cabello nada será cierto obviamente no me lo va a dejar porque no tiene la potencia como para lograrlo además dependen las papayas hay unas que están de hecho muy pálidas pero definitivamente no negativo saluditos para Manuela Vidales me saluda desde Colombia un besito hasta Colombia saludos para Violeta Carrazo para Cindy 201 para la amiguita del canal de maquillaje con estilo y también para Sandra Soto saludos para Eli Eliza que me ve desde Miami pero ella es de Tijuana saludos amiga bueno y saluditos también para mi amiguita 679 Yolanda saludos amiga gracias por pasar y mirar mis videos y siempre dejarme un comentario Sadie María está comentando que pobrecito de requilesias que se veía demasiada sangre y que ojalá se mejore si ya se mejoró saluditos para Guadalupe Aguilar Zárate saluditos para Rubio Martínez y saludos también para Cherry Vásquez saluditos para Marisol DiCaprio saluditos para Betsy Chula saluditos para Esmeralda Artega no es Ortega es Artega y para Carla Martínez y para finalizar saluditos para Karen Gaspar si se asombra porque soy de Tijuana y si soy de Tijuana mucha gente piensa que soy de Monterrey pero no me encanta Monterrey también quiero conocer Monterrey y bueno esto ha sido todo chicas espero que les haya gustado mucho el videito acuérdense que tengo redes sociales y si quieren que les mande saludos en el próximo video por favor dejen sus comentarios si tienen alguna pregunta alguna sugerencia también déjanle por favor y ya saben en la caja de descripción les dejo todos mis datos les mando un besito y nos vemos pronto chao chau 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 Gracias.